El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que pretendemos el día de hoy debatir, reflexionar y votar, en definitiva, si lo vamos a votar en las condiciones en las que lo están el día de hoy trayendo a esta mesa de debates, el movimiento ciudadano lo votaremos en contra. Nos preocupa que este dictamen tiene muchas deficiencias, busca justificar un drástico recorte sin cumplir con el mandato de la sentencia, motivar y fundamentar la decisión de la Cámara de Diputados. Tiene una serie de falacias e inconsistencias jurídicas, tiene una ausencia de precisión sobre la litis de la controversia, buena parte del texto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a pesar de que hicimos la mención ayer en el momento procesal oportuno, no fue considerado el hecho de que no cambiaron el dictamen. Que se dedica a explicar las atribuciones de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de egresos, así como de modificar las solicitudes presupuestales de los órganos constitucionales autónomos. Ese tema no es el objeto de la controversia constitucional. El INE nunca cuestionó esa atribución de la Cámara, sino haber hecho un recorte sin análisis, fundamentación, ni motivación. Por otro lado, las deficiencias en el razonamiento que ahora se hace al recorte radican en que, dada la reducción del promedio de los anteproyectos entre el 2018 y el 2022, es de 23.8%. Se concluye que el presupuesto del INE debe reducirse en la misma proporción. Y concluyen, el presupuesto base del INE para el 2022 pasará de 11.225.46 millones de pesos a 8.555.84 millones de pesos, con una reducción de 2.669.62 millones de pesos. Así, a partir de una reducción, en otros órganos estiman que lo que debe recortarse para el presupuesto base del INE no lo han desarrollado ni una sola línea con base a un análisis de dicho presupuesto. Este aspecto nos preocupa porque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incumple la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no hace lo que ordena este máximo tribunal. La sentencia a su letra dice, es decir, se estima que el legislador debió aportar justificaciones sustantivas, expresas, objetivas y razonables para modificar el presupuesto solicitado por el INE, en lo que quedará expuesta la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias que permiten colegir que procedía a reducir de forma tan significativa el presupuesto solicitado. Adicionalmente, la Cámara de Diputados debía, dentro de su motivación, incluir argumentos de carácter técnico basados en evidencia contable para justificar de manera equivalente al propio INE en su anteproyecto a la reducción justificada. Una reforma electoral que busca reinventar el sistema electoral sin una perspectiva histórica sobre la evolución que nos tiene donde estamos es una reforma destinada a cometer graves errores, pero lo peor es graves retrocesos. Las reformas que se impulsaron a lo largo de 50 años para lograr la transición y la pluralidad en los distintos espacios de gobierno, las cuales estuvieron acompañadas de la construcción de órganos autónomos ante la evidente incapacidad del gobierno para cumplir todas las funciones. Comparto la preocupación expresada en algún momento por José Waldenberg, que dice que ante los fuertes vientos contrarios a la convivencia democrática, que se expresan en la sociedad mexicana y ponen en riesgo lo mucho que se construyó por parte de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que soñamos con un México libre, pues nos dice que la democracia es un régimen de gobierno que, como toda construcción humana, puede desaparecer. El INE ha sido ejemplo de certeza, y concluyo, presidente, de los procesos electorales, mantiene la certidumbre de las elecciones en la garantía de que el voto es libre, secreto, directo y universal. Sí, el gasto debe de ser eficiente, oportuno y transparente, pero por eficiencia ustedes no sé qué están entendiendo. Necesitamos garantizar la democracia en este país, y para eso se requiere de un gasto eficiente. La defensa del INE no es sólo a un grupo de personas, o a un edificio, o a los salarios, es la defensa de las instituciones de nuestro Estado Nacional, y más aquellas que forman parte del nuevo espacio público. Diputada Flores Gómez, le pido que concluya, por favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.